A nivel regional pasábamos por la pandemia, por la COVID-19. Y no solamente el sistema de salud estaba afectado, estaba afectado el sistema de vigilancia epidemiológica. Adolecíamos de muchas cosas. Nuestro UPS antiguo estaba dañado. Nuestros equipos eran vulnerables a cualquier baja tensión, y se apagaba todo. En el componente estadístico se trabajó con el fortalecimiento de capacidades tanto en infraestructura, también con la parte informática. Se logró comprar un servidor que permite tener integración de los sistemas de información. Muy, pero muy potente, de última generación, que es el cual ahora nos está permitiendo hacer la visibilización de diferentes tableros de las actividades que cumplen los profesionales de la salud. Esto me ayuda bastante para procesar la gran cantidad de datos que se maneja a nivel región. Porque mensualmente se maneja un promedio de 2 millones de registros, y esa cantidad, antiguamente se hacía una prestigio muy corriente, que el proceso duraba por lo menos a 10 a 12 horas. Pero con este equipo está trabajando hace una hora y media, quizás. Y para ellos se han capacitado aproximadamente 25 personas que desempeñan funciones en vigilancia epidemiológica en diferentes establecimientos de salud. En estas capacitaciones lo que aprendí fue cómo manejar los datos en el uso del aplicativo Power BI. Empieza de datos, presentación de estos datos, para posteriormente publicarlos en la página web. La información que se trabaja y se presenta sirve para la toma de decisión, para tener en claro en qué lugares van a intervenir. Nos ha sido muy importante poder contar con esta información en tiempos más cortos. Va a permitir poder identificar tempranamente enfermedades, diagnosticarlas, derivarlas, y sobre todo hacer cercos epidemiológicos para tratar de evitar que esta se difunda rápidamente en la población.